La Mesa La Mesa La Mesa Otra Navidad Hoy disfrutaremos de otra Navidad Y alrededor del porta cantaremos y recordaremos a los que no están Otra Navidad Hoy celebraremos otra Navidad Y alrededor del vered brindaremos que no encontremos muchos años más ¡Qué bonito está con tu ente! Esa noche de la Navidad Y tomar la uva de la buena suerte y al estar el año brindar con champán Celebrar que seguimos unidos tra un año que ya se nos va Y esperando que el año que vino y nuestro destino nos vuelva a gustar Otra Navidad Otra Navidad Hoy disfrutaremos de otra Navidad Y alrededor del porta cantaremos y recordaremos a los que no están Otra Navidad Otra Navidad Hoy celebraremos otra Navidad Y alrededor del vered brindaremos que no encontremos muchos años más Otra Navidad Otra Navidad Hoy disfrutaremos de otra Navidad Y alrededor del porta cantaremos y recordaremos a los que no están ¡Suscríbete al canal!